Este gempa está bastante bien, si llegamos a mis suscriptores me lo llevo. Échenlo muchachos. Él es Zeus, es con el que inicié, es el burme salbino, obviamente, está bien chulo, dile hola Zeus. Y ahorita que estamos tocando el tema de reproducción, ¿nos podrían contar algunas de sus experiencias al reproducir estos ejemplares, tanto buenas como malas? Pues bueno, antes yo creí, bueno, siempre me han gustado los animales muy grandes, entonces yo veía que las reproductoras siempre han sido gordas, entonces yo la primera vez que quise cruzar a la Platinum, a Venus, yo la tenía muy gordita, la verdad, estaba muy, muy, pero muy gordita, entonces eso afectó en la apuesta porque nada más me puso 16 huevos, de los cuales 12 fueron slugs, o sea, una apuesta muy, muy mala y nada más se dieron 3 huevos, entonces sí fue así como de, ay, pero ¿qué pasó? Entonces yo estuve viendo en los foros, en los grupos de Facebook, entonces pues que la mayoría te dicen que sean animales estéticos, o sea, que no sean ni flacos, ni que estén gordos, que estén como en su punto, que nada más se vean bien sanos. Entonces dije, bueno, el siguiente año lo intentamos y nos puso 50, pero ya sin tantas ganas, eso fue nada. Sí, o sea, eso bajó y de todas maneras nos percatamos porque, este, a la par de las cópulas entró la burmes que tengo, Afrodita, y ella estaba pequeña, o sea, que andaba sobre los 3 metros más o menos. Sí, por ahí así, y este, tampoco está, obesa no está. No, no, de hecho nos costó trabajo llegarle a peso, porque ella era una payasa de primera, hasta la fecha, pero, este, no, no comía conejo, entonces le empalmábamos, había veces que estábamos ya con el segundo conejo y decían, ¿no? ¿no? Y regresaba a todos. ¿Eso es un cara de estúpido? No, o sea, nos costó mucho trabajo y estaba chiquita, pero dijimos, ya tiene edad, vamos a ver si copula. Copulo, afortunadamente, estuvimos aquí haciendo la labor, más ella, ahí es la que estaba ahí, hasta grababa sus videos de su primer copula, lo tiene todo emocionado. Sí. Entonces llega y me dice, ay, es que voy a ponerme un poquito, le digo, no, yo, por el tamaño, yo te voy a poner como 20. Ajá. No, no te voy a poner más, te voy a poner slugs, no sé, porque a mí me había pasado, con una de más edad, más grande. Ok. Más gorda, y sí estábamos así como, bueno, ya, cuando pone. ¿36? ¿36? Un 35 y un slug, ¿no? No, 36 y un slug. Un 36 y un slug, bueno. Entonces, no, no, imagínate. Sí. Y este año puso 56. ¿Cómo es que esta que pesa la mitad de la otra pone tres veces más huevos? Sí, claro. Entonces dijimos, no, entonces me la empecé a llevar más relax. Ajá. Este, seguimos alimentando, pero pues ya, pesas más pequeñas, más espaciado, llegó la temporada, vámonos, que nos pone 50. No, no sé si dijimos, ok, ya vimos que tenerlas muy obesas, no funciona. No funciona, exacto. Ah, sí. Ok. Tengo una duda, ¿a qué te refieres cuando son los slugs? Los slugs son huevos, este, infertiles. Ah, ok. No se fertilizan. Sí, te das cuenta que es un, digamos, un huevo de reti que ocupa toda tu mano, y los slugs son chiquitos y cafés. Ah, ok. Y luego están en forma así como puntiaguda, medio raros. Sí. No están rarichos. Ok, eso es la, no entendía bastante, porque como, sí, todavía no me he metido bastante en eso de reproducción. Sí, sí, sí. Y esto es lo bueno de las entrevistas, así que denle like y compartan, eh. Pero sí, es interesante todo eso, porque sí, me encanta a mí leer de todo. Yo tengo un libro que es de enfermedades en toro, reptiles, de cuidar, hacer tratamientos y todo eso, de acaro, sí, más antes, y vitaminas y todo eso. Me gusta llenarme a mí bastante y aprender más y más. Eso es bueno. Sí. Y bueno, ahorita que nos encontramos en pandemia, me gustaría hacerles una pregunta de si esta pandemia les afectó a ustedes como el PIMS, ¿qué son? Sí, sí, bastante, porque nosotros empezamos a vender en abril los primeros nacimientos. Que tuvimos y las crías, pues, empezaron a salir desde el mes de abril. Desde marzo salieron. Desde marzo y empezamos a vender en abril. Ajá. Sí, con la corrección ahí, gracias, amor. Este, pero en cuestión de los aprovechamientos, no sé, todavía no salen. Ya metieron la solicitud, pero con todo y eso van a salir hasta el año que viene. Y todavía, dijeron que por ahí de finales de febrero o marzo. Ok. Entonces, en ese aspecto sí ha sido bastante difícil porque nosotros empezamos siendo una PIMS oficial y nueva el año pasado, me explico. Entonces, este, el tener que avisarle a tanto cliente, porque no fue lo mismo treinta y tantos clientes al principio, que ahorita más de doscientos clientes tener que decirles, ok, mira, pasa esto, no, te voy a dar nota por el momento, por esto y esto y esto y esto. Sí. Estás de acuerdo, porque eso sí se les dijo, se los dijo a todos los clientes. O sea, no fue de que sí, te lo vendo y ya después te aviso. No, antes de cerrar trato, les comentamos la situación. Sí, ellos aceptaron, este, hasta ahorita, uno que otro es el que me ha preguntado cómo va lo de mi nota, este, dando la explicación qué es. Sí. No he tenido ningún problema, pero en ese aspecto es donde más nos llaman. Sí, ha sido bastante lento, ¿no? Sí. Todo el, eso de, de los papeles, ¿no? De legal procedencia, ¿no? Sí, que de todas maneras yo les explico a los clientes, la situación aquí que tú debes de entender es de que la nota que yo te dé, nada más te avala a que tu ejemplar es nacido en cautiverio. En cautiverio. Ajá. Pero no lo puedes sacar a exhibir, de que mi vecina tiene aquí una fotita y que me la lleva a la tienda, no, porque por eso necesitas un permiso de exhibición y solo lo dan con una PIMS, entonces, este, también eso lo explico para que el cliente no vaya a creer que, ah, pues yo me voy a la gorra, me tengo mi nota, a sacar votos, sí, no, nada, nada de eso, ¿ok? Y entonces, pero afortunadamente, eh, el, el canal nos ha dado, eh, suscriptores y clientes de ahí mismo, este, bastante, eh, relax en ese sentido y no hemos tenido así como que te voy a reportar, te voy a subir a los grupos. No, porque al final deben de entender que ahorita pues estamos en pandemia, entonces pues ni... Y no somos los únicos. Ajá, las instancias no, no están trabajando. Ok. Entonces, sí, este, bueno, que sí nos ha tocado uno que otro, es que me dijiste que salían en octubre, les estoy diciendo, o sea, sí, pero volvimos a entrar en pandemia, o sea, no es cosa mía. No, pero es que tú me dijiste, digo, todos baby les hacen mal, o sea, entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, no podemos ir con... Sí, son situaciones, pero han sido muy, muy poquitos. Muy poquitos. Este, aparte, como les he dicho, no somos los únicos, el gestor que nos lleva a nosotros, pues le lleva, este, a otras pins reconocidas también. Entonces, este, pues no es como que lo hayamos hecho con alguien que nos quiera llevar al baile y nos diga, dentro de un mes sale. Sí, o sea, es como que, pues tienen bastantes ejemplares y es como, obviamente, pues ustedes lo reproducen y tienen, como tienen el canal y he visto que muchos los han visitado, como junto a Mario Vlog, que... Sí, él fue el primerito en venir al canal, era una cosita aquí nada más nuestra pins. Ah, la primera visita era esto. Después ya vino y ya estaba todo... Ya se había empleado. Ajá. Y abrió unos huevos también. Sí, abrió, y es solo con eso, o sea, ya tiene así, y es como de que, pues el cliente que les digan a ustedes dos, tres meses, pues obviamente ahí tienes de la seguridad que en dos meses o tres meses, aunque se dieron ahí, va a llegar tu nota, aunque no lo puedes sacar. Claro, claro, o sea, no nos vamos a quemar lo que les he dicho, o sea, no podemos quemarnos porque, este, o sea, es un canal. Con todo que digas, lo voy a cerrar, pierdo más, porque cada temporada estoy vendiendo a, este, a hacerme mensa y ya no se las doy, ¿no? No, la verdad que no, y luego el gestor que tenemos es bastante responsable, siempre nos está dando noticias, este, pues todavía no, y todavía no, y todavía no, y ahora que nos dijo, listo, debe todos sus documentos, o sea, lo que necesitaban meter para la pins, que eran fotografías de los ejemplares y mucho de papeleo, este, vámonos, ya para que le dieran cita y pudieran meter esa solicitud, ¿no? Y aparte, pues, la pajada, ¿verdad? Porque también nos cuesta, no creas. Sí, claro. Porque también yo tengo, hace una experiencia, yo reprodují erizos y los vendí, ¿no? Y una chava me decía, te deposito, porque voy a ser un viajero, una influencer, te deposito y ya se apartado, ¿no? Y le dije, no, mejor cuando me te lo entregue, me haces dinero, para también no como quemarse. Y ya después, ya no lo quiso, o sea, llegó el día que dijo, quiero un pentauro o algo así, en vez del erizo, y le dije, ah, bueno, imagínate, yo pongo, pensé, dije, imagínate, me deposito y me gasto el dinero, y le dije, regresame el dinero, y yo sin dinero, o sea, o sea, es como, me gasté el dinero porque en otras cosas, y, o sea, es como, dije, me pongo cuando... Pues mira, nosotros aquí también manejamos el sistema de apartado, todavía no contamos con el pago con tarjeta para meses, pero sí el plan de pagos a meses, ¿ok? Y que es en efectivo, entonces, los meses van a depender del costo del ejemplar, que voy, si vas a comprar una nominal de 3,500, la apartas con el 30% y se te da un mes para pagar, si el animal cuesta 20,000, pues la apartas con el 30 y se te dan 3 meses y medio o hasta 4 para liquidar, al final eso nos ajustamos con el cliente en su momento, dependiendo el costo, este, y van abonando, van abonando, lo que sí es que, por ejemplo, si el cliente da ese apartado, y durante esos 4 meses de él dice, siempre no, no se le regresa el efectivo, se le toma cuenta para otro ejemplar en un futuro si lo quiere, ¿por qué? Porque al final ya me hizo esperar 4 meses que lo pude haber vendido, ¿me explico? Entonces, no es que sea mala onda y eso, pero eso sí se lo hicimos, lo que sí es que, bueno, tu dinero se perdió, si ya no quisiste un retic y te tomas un pitón bola, no hay bronca, ese dinero se te toma cuenta. Ajá, y también tienen pitón bola ustedes, ¿no? Ajá, sí, sí, ya todo ese rack es de pitón bola, que por cierto, ahí hay copulas, ahorita vas a hacer esas tomas. Ajá, ahora sí que me enfoque más en lo que es su fuerte que es reticulaje, burles sabía que tenían bola, pero pues ya es como... Sí, 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 tenemos uno disponible por ahí, una cría chiquita hermosa que está. ¿Qué precio tiene? Barato para ti. ¿Qué tanto es barato? Es un laser pastel, este, que por ahí anda y... Ah, está allá, ya lo vi, dije, ¿dónde anda? Hombre, es que con nuestros tropercitos... ¿Ese de abajo? Es el de abajo, sí. ¿Qué precio tiene esa? Ese lo estoy manejando en seis ya con todo y envío. Ok. Uy, qué bonita está. Sí, ese es machito, es lo último que me queda. De hecho, ya no tengo nada a la venta más que a este ejemplar de pitón bola, ya no hay burmes, ya no hay reticulados, entonces la verdad es que, pues por fortuna nos fue bien. Sí. Entonces, siempre tratamos de darles el mejor servicio también a todos nuestros clientes. Yo no pierdo contacto con mis clientes, por ahí puedes tú checarlo en mi página. A pesar de que algunos compraron desde marzo y que de pronto tienen alguna duda, me mandan mensaje y ayudarlos, ¿no? Entonces, ya están los que no son nuestros clientes. Pero nos dicen, es que me lo vendí a tal persona y ya no me quiere contestar y yo así de no manchen. Es que hay que irles ayudando. Es bastante chistoso porque llegan y nos preguntan, oye, ¿cuánto, no? ¿Tienes esto? Bueno, no. Y ya empiezan y te dicen, bueno, te confirmo. Y al final, pues terminan comprando con alguien más y luego le dan el animal, obviamente más barato, pero está enfermo o no quiere comer o se los dan mal. Y ya llegan con el, oye, es que fíjate que compré este, pero ya no quiere comer. ¿Qué me recomiendas? Y nosotros, pues, hay gente que si ya ni les contestan, nosotros pues al final también el animal no tiene la culpa. Entonces, también los orientamos, pero sí es bastante chistoso que al final, o sea, se acercan con nosotros, nos quieren comprar, comprar más barato y luego nos preguntan, oye, es que fíjate que me pasó esto, ¿cómo le hago? Pero nosotros, pues, ahí estamos para... Ese detalle de comprar barato a veces te sale caro. Sí. Porque yo iba a comprar un, un... me iba a pasar con... iba a comprar una pogona, pero tenía como malformación en la cola. Y dije, o sea, me puse a investigar como que si eso le afectaba en su crecimiento, de después de que se vaya a pasar algo y... no sé, no sé por qué me iba caminando, porque iba a sacar el dinero y le mandé un mensaje a Charly Rock, saludos si nos está viendo. Eh... y le mando un mensaje, oye, eh, afecta lo de la cola y me dijo, no, no, no sé, o sea, yo no me... no tengo información de eso, pero lo... a veces lo barato sale que a lo mejor junta y ya después compras la... la pogona. Eso, 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 es muy cierto. Y... y lo que hice, pues dije, pues sí, cierto, o sea, y me contestó así de que lo mandé y me contestó luego y luego dije, pues, no sé, ya. Y pasaron los meses y... no, compré la pogona, pero compré un bar. Así es, sí. Sí, suele pasar. Y creo que eso también es lo que va a ser la diferencia entre los que nos dedicamos a este rollo. Este... inclusive cuando ya le compras a esa persona y después vienes con... en este caso conmigo y dicen, oye, no inventes qué... qué servicio tan atento tienen, este, anótame para tu cliente del siguiente... Del año pasado que nos siguen mandando mensaje, oye, es que tengo esto, esto... Y clientes que se hicieron de colección de nuestros animales, o sea, iniciaron con una y dicen, no, es que con ustedes es otro rollo y tienen cuatro o cinco... al ratito después de ti viene un cliente que también tiene su canal, este, viene por tres ejemplares que apartó, entonces me dijo, igual me das chance de grabar de algo muy pequeñito, no hay bronca, entonces él viene desde Amecameca. Ok. Entonces viene de hasta allá igual a grabar y pues sus pequeños, ¿no? Y es eso. Sí. O sea, nosotros nos llena de rocucho, la verdad. Sí, la verdad. ¿Verdad, chiquitín? Y bueno, eh... ¿Cuáles serían sus redes sociales que nos podrían compartir para la gente que nos está viendo? Claro, en Facebook estamos igual como Reptil Woman, nada más. Este, en YouTube, pues, estamos de Reptil Woman también. En Instagram estamos como Reptil y bajo Woman 01. Ok. Así es. De todos modos, eso se los voy a dejar en la descripción y todo para que vayan a ver su canal, se suscriban también y este ejemplar está bastante bien. Sí, está chulo. Si llegamos a mis suscriptores me lo llevo. Ah, échenlo muchachos. Y... ¿Algo que quieran comentarles a los que nos están viendo ahorita? Eh... ¿Algo que quieran? Este, pues, ¿qué les digo, chicos? Eh... ¿Pierdan el miedo a los reptiles, mamá, por favor? Sutilmente, mamá, por favor. No, 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 de verdad, este... Pues, pierdan el miedo, pero antes de cualquier cosa, infórmense. Sí. Todo. Hasta para un perrito, un hamster, un tuyo, por favor, infórmense. Recuerda que ese ejemplar le den la mejor calidad de vida. Y este... Y quien guste, pues, acérquese con nosotros a preguntar. Nosotros con todo gusto les ayudamos. Sí, mejor que... Que ustedes para que reproducen esto, pues, tienen bastante de prueba y error lo que les han contado. Pues, han aprendido bastante. Sí, ya tenemos experiencia, ¿no? Entonces, este... No... Como siempre les he dicho, no salimos de... De la nada porque ya compramos ejemplares grandes o algo así, ya estamos aquí. No. Este, llevamos un camino recorrido que ya a nuestras alturas se vale, se vale que ya hayamos comprado unos ejemplares adultos, que fueran como cinco nada más. Y eso, más que nada porque también el anterior dueño dijo, ya se acabó esto. Perdón, ya están haciendo. Bye. Y, pues, nos confió los proyectos en genética a nosotros como tal. Ok. Y, pues, ahí hicimos esa compra. Pero, de verdad tenemos la experiencia. Entonces, pues, ahí ustedes, mándenos mensaje. No, pues, sí, lo mismo, que le pierdan el miedo a los reptiles, la verdad. Este, también, yo sé que todos los que empiezan, es un sueño reproducir, se puede, pero ahora sí que no quieran, este, correr antes de aprender a caminar porque eso llega a pasar mucho. Sí. Nos llegan muchas, este, preguntas. Oye, ¿vendes reproductoras? Esto y lo otro. Le decimos, pues, no. O sea, no, no las vamos a vender. Y hay gente que luego sí las termina comprando, pero, pues, digamos, tú quieres una y no tienes el manejo para una, este, una grande. Te llega a morder, luego la vendes, o luego, como te vuelvo a repetir, luego compran animales, este, ya grandes reproductores, no saben ciclarlas, no saben reproducirlas, o simplemente no quiere y luego las venden y el animal anda de mano. Ajá. Ah, y algo importante dentro de esto también es que hagan su proyecto de que sea una pin sustentable, porque de verdad es una lana. O sea, los que piensan que nada más se saca el trámite, tú puedes hacer tu trámite, sí, y a lo mejor ahí te va a salir más barato, pero ya sabes que tienes que ir y tienes que formarte, tienes que hacer. Sí, tienes que hacer tu plan de manejo. Exacto, entonces tienes que hacer un plan de manejo. Si tú no tienes ese tiempo como nosotros, que ahorita por pandemia, pues, no estamos trabajando, nos estamos enfocando aquí, pero esperamos regresar y volver a retomar lo que es mi trabajo, que es independiente a lo que tiene que ver con los ejemplares, este, a mí no me da tiempo. Entonces, tuvimos que contratar los servicios del señor Ever Nieto, que son este grupo Magami, si no estoy mal. Ellos, eh, muy amablemente me orientaron y siempre, siempre que le mando alguna pregunta, que con alguna duda me la responde. Entonces, este, son muy profesionales en ese show, pero él sí me dijo, tiene que ser una pin sustentable, porque si quieres meter una pareja de pitón bola, o sea, amiga, eso no te va a dar para todo lo que tienes que pagar. Ajá, entonces es eso, a veces hasta dice uno, con una retic, sí, sí, chulo, una pareja de retic, pero los pagos de la PIMS, el alimento del ejemplar, este, el alimento de las crías, ahí se te fue tu ganancia. Sí, porque no es barato. Sí, debes de armarte de algo, pues, como chido, sustentable, para que, pues, sí, obtengas un poquito de ganancia, porque quien diga que lo hace de nada más por pasión, lo hacemos por pasión, sí, y te digo, ¿por qué? Porque nosotros respondemos dudas de clientes y no clientes, este, estamos disponibles siempre. Sí. Eh, pero al final, pues, es una ganita de ganar el caimán, ¿no? Sí. Entonces, tienen que comer, muchachos. Sí. Ya saben, ahí manden un mensaje. Y, pues, les quiero dar las gracias por, por su tiempo, por permitirnos, eh, en las instalaciones, y, pues, estoy muy agradecido por, por todo, la verdad, por todo lo que nos comentaron, nos compartieron ahorita, se los agradezco. Y va a haber nacimientos, este, pues, el siguiente año. Ok. Yo creo que por ahí de mayo, junio serán los primeros. Y, pues, se vienen cosas chidas, porque tenemos machos, machos muy padres por ahí, así que, echen ahí para los mil suscriptores, muchachos, y se pueda llevar una pitombola de nuestro creadero, a lo mejor con los siguientes nacimientos. Y ya está. Lo firmamos para que tu mami no se ponga en cuenta. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Que todo mundo sepa, señora, lo siento. Sí, lo que se habló, se compra. Así se sostiene, eh. Así es. Y, pues, sería todo, y, pues, muchas gracias. Nos dejamos con algunos clips y tomas de, de los ejemplares que tienen de Reptile Woman. Y nos vemos en el siguiente video, en la siguiente historia. Adiós. El de Zeus. Ok. Es con el que inicié. Ese es el Burma, es albino. Obviamente, está bien chulo. Y le son las Zeus. Hola, hola. Ay, sí. Está muy bonito. Muy grandote. Sí, está enorme. ¿Cuánto mide? Cuatro y medio. ¿Cuatro y medio? Ok. Sí, cuatro y medio. Entonces, él es este... Pues, el Burma es el macho más grande. Ajá. Los demás machos están súper chiquitos. Y el más querido. Así es mi conocido. A él le lo amo por todas las cosas. Ok. Sobre todo. Sí, así es. Es su novia Atena. Y acá está Frodita. Es la otra... eh, mormecita que tenemos. Ok. La meten para aquí. Para ver si yo tengo una. Ok. Perfecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!